4-1, le metió Hoffenheim a Bayern. Un minuto más, van dos, juntas. Somaron un minuto más, la pelota larga, la busca el poderoso. Viene Bayern, sí, 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 sí está. ¡Le amo, sí, le amo! ¡Gol! ¡Hala! De Independiente Medellín lo hizo Bayern Garcés. Usted lo que promete lo cumple, comentatore. Pelota larga y Bayerns, que sí, que sí, que sí. Abre el borde interno del pie derecho y clava la pelota. A lo más profundo de la portería de Castillo, que ni siquiera salió en la foto. 47 minutos de fútbol en la primera mitad, a través de Winsports más. Independiente Medellín tiene uno, el poderoso de la montaña uno. Deportivo Pereira cero, Bayern la firma del gol. Golazo Independiente Medellín y además un premio a un buen primer tiempo. Un premio al mejor de la primera parte, ya lo habíamos dicho hace unos minutos. Ha hecho un muy buen partido Bayron Garcés. Gran pelota. Con Campolía Serán Junior, ataca la grande Matecaña, pelota larga contra el área, arriba la va a buscar Wilfrido. El pase atrás para Diego, va por el empate, arriba Rafael, pierna zurda, le pega el arco. ¡Arriba está! ¡Gol! 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 Matecaña tiene uno, Medellín otro, Rafa Navarro, la firma del gol. Mucho mérito para Rafa Navarro que ingresó en el segundo tiempo y que estaba pisando el área. Pero mucho mérito, primero, para el jugador Diego Álvarez, que desde el piso, cuando él sabe que no puede definirse, le alcanza a puntear. Y sí, claro, lo de Rafa Navarro se engancha y deja dos afuera de la jugada y la definición de zurda. También muy bueno lo de Wilfrido de la Rosa, porque él es el que inicia la jugada bien profundo y el pase atrás que siempre mata cualquier defensa. Grietas en la defensa de Independiente Medellín.